Suma y resta de fracciones con distinto denominador Cuando tienen el mismo denominador, por ejemplo dos cuartos más un cuarto se pone el mismo denominador y se operan los numeradores ¿Qué hago cuando tienen distinto denominador? Por ejemplo, un medio más cuatro tercios Pues lo primero que tengo que hacer es reducirlas a común denominador Es decir, escribir dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador Bueno, hago lo que te acabo de explicar ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dos y tres? Seis Seis Esta tiene que ser equivalente a esta ¿Qué pongo aquí arriba? ¿Tiene que ser equivalente? ¿Cómo? Lo acabamos de hacer... ¿Cómo? Ahí arriba dice No Si pongo doce, doce entre seis es dos, dos no es equivalente a un medio Ocho No, ¿por qué ocho? Es que te lo acabo de explicar, Rafa Te lo acabo de explicar Lo acabamos de hacer hace un minuto ¿Vale? Piensa, por favor Relájate y piensa No, no, Rafa Es que lo acabamos de hacer No Lo acabamos de hacer Lo acabamos de hacer ¿Y la parte de arriba no? Lo de debajo No, hemos hecho lo que había que poner aquí Para que sea una fracción equivalente Lo acabamos de hacer Dímelo, por favor Por favor Rafa, lo hemos hecho hace dos minutos No es tan difícil ¿Que no queda? No queda Perdona ¿Lo hemos hecho hace dos minutos? En la parte de arriba Perdona ¿Esto? ¿Que hay que poner aquí para que esta fracción sea equivalente a esta? Seis entre cuatro minutos Seis entre cuatro Seis entre cuatro Esta Perdona ¿Que lo acabamos de hacer, Rafa? ¿Que lo hemos hecho hace dos minutos? Es que parece que no te enteras de nada Que te lo acabo de explicar Y te he dicho que sí te has enterado Pues si no sabes hacer esto Es que no te has enterado de nada de lo de antes ¿Que quiere que te diga yo, no? Si no está, no está No pongo esa cara Que para que te estoy me retratando No te estoy me retratando Estoy diciendo esto más bien ¿Que tengo que poner aquí para que esta fracción sea equivalente a esto? Si, pues lo mismo Pues lo mismo La que pongo aquí tiene que ser equivalente a esto ¿Que pongo aquí? Si Doce Muy bien Si ¿Que acabas de decir que hay que hacer? Si, entre dos Si, entre dos ¿Cuánto es? Tres ¿Y luego? Entre uno y tres ¿Como? Hay, con uno y tres ¿Entonces que pongo aquí? Tres ¿Y aquí? Tres ¿Y aquí? Tres Desde que me lo acabas de decir bien hace diez segundos Rafa Tres ¿Como? Tres 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 ¿Vamos? Tres 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 cuartos menos Tres cuartos menos Tres cuartos menos un set ¿Cuál es el mismo como un múltiplo de cuatro y seis? Tres Tres ¿Buscan mismo como un múltiplo de dos o seis? Tres Tres Viense ese santo y escribe Te explico como se hace E contribute Si te duela la mano ¿Cuál es? ¿Rafa sabe así? ¿Cuánto es? ¿Lo estás escribiendo? ¿Cómo? No, otra vez has hecho lo mismo, Rafa, multiplicarlo No es así, te he explicado cómo era ¿Has hecho lo que te he dicho que había que hacer o no? ¿No lo has entendido? Es fácil pillarte, Rafa, cuando no me enteras Tú dices que sí a todo Sí, 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 pero no te estás enterando ¿Por qué? Porque te explico las cosas y al minuto ya ni te acuerdas ni nada No, no es 6 No es 6 ¿Cuál es el grande de aquí? ¿Y el grande de aquí? No es el grande de aquí, Rafa, no es el grande Tú tienes que usar los términos que usan los matemáticos No, no es el grande El mayor Que no es el grande y el mayor tampoco Es que te lo tienes que aprender de memoria De memoria, de memoria, de memoria y de memoria Comunes 2 al cuadrado, 2 ¿Cuál es? ¿Cuál tiene mayor exponente? 2 al cuadrado Y no comunes El 3 ¿Esto cuánto es? 12 Con el mínimo común múltiplo es 12 Rafa, estabila por favor, estabila, estabila ¿Y ahora qué número tengo que poner aquí? ¿Y ahora qué número tengo que poner aquí? El 2 entre 4 Que sería El Y sería el 3, 4, 3, 9 9, muy bien ¿Y a qué tendría que poner aquí? El 12 entre 6 Sería 2 Y 2 por 1 a 2 Muy bien ¿Y ahora que tiene el mismo denominador? Se rechazan los denominadores ¿Está enterado o no? Pero ya sabe que el fallo es hacer el mínimo común múltiplo No sabe El fallo es hacer el mínimo común múltiplo